Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una nueva valoración de distrito Y en el día de hoy vamos a valorar el distrito Villaverde Y como siempre vamos a empezar con el mapa de acoso En general pues ya habéis visto que se va bien, no hay nada de acoso O sea yo no he visto ni lo más mínimo Tiene vías anchas con más de un carril En algunos casos hasta tres Se va bastante bien por todos lados En cuanto al tráfico Si que es verdad que hay zonas como esa avenida Andalucía Que tiene una configuración que parece una autovía O sea han puesto el acera bici por ahí por el lateral Y un poco de carril bici Y ya han dicho ala Y el resto autovía Y eso pues al final ha dejado ahí en todo el medio de Usera Y de Villaverde ¿vale? Porque avenida Andalucía pues se continúa de Usera y por Villaverde Y han dejado ahí una autovía literal en todo el medio O vamos Que me parece que eso hay que urbanizarlo bien Y repensarlo bien Ajardinarlo Hacer los carriles más estrechos En fin Lo que viene siendo Que parezca una calle de distrito De vía de poblado Que parezca una vía de poblado Por lo demás Bueno ha sido un distrito que en general el tráfico No es que haya sido muy abundante en general Aunque si hay zonas por las que si hay bastante tráfico Como es el caso del polígono O por las zonas del casco antiguo Que si que se acumula un poquito bastante de tráfico Por bueno Por esas calles que veis en naranja Pero por lo demás Bueno Tampoco ha sido de los que más tráfico tienen yo creo Aquí tenéis el mapa de acera bici De acera bici que yo he visto Seguramente que haya alguna más Y de carril bici Está fatal O sea estas acera bici Y este carril bici No tiene ningún sentido Ocupan toda la acera Y encima dejan una autovía en todo el medio No tiene ningún sentido Pero bueno Por lo demás el distrito ha sido Muy bueno Normalito Relajante No Es un distrito para rodar perfectamente No hay ningún problema para coger la bicicleta Y Y rodar por cualquier calle de Villaverde Se va muy bien Así que bueno Yo os invito a todos A rodar Y rodar Y rodar Y rodar Por Villaverde Porque Bueno Ya estáis viendo que tampoco Que haya Tantos problemas Así que pues nada Esto es un poco Lo que yo he visto de Villaverde Lo he disfrutado mucho Así que Os invito a rodar por Villaverde también Hasta aquí el vídeo de hoy Si es así Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros Y compartir el vídeo Adiós